¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestra región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta los Diálogos del Desarrollo, una serie de conversatorios que reúne a destacados expertos y líderes de opinión para analizar los principales retos de la Agenda de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Te invitamos a participar de esta primera jornada para discutir las capacidades y gestión pública para el desarrollo y donde se presentará nuestra reciente publicación El Desafío del Desarrollo en América Latina, que plantea propuestas de política pública para construir una región más productiva, integrada e inclusiva. Y súmate a los Diálogos del Desarrollo. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.